1, 2, 3, 4 En el principio, ya creó el mundo Idio a él su identidad Yo vi el mar elevar su ser Vi las estrellas y el cielo arder Eran imagen viva de la creación, sí Hermosa agua, suelo y cielo Vi como antes era todo Y ahora el lago es de lodo Destruyen todo por ambición, sí No saben que en el oro no habrá consuelo Un día el amor nos salvará Un día el amor nos cumplirá, sí Un día el amor nos salvará, yo lo sé Un día el amor nos cumplirá, sí Yo vi el mar elevar su ser Vi las estrellas y el cielo arder Era una imagen viva de la creación, sí Hermosa agua, suelo y cielo Como si salen con el oro no lo sé ¡Gracias!